Oh, romantic style, crochet, crochet Desde que te vi, tú me tentaste Yo me enamoré de ti, pero luego te marchaste Mientras pasa el tiempo, te sigo queriendo En las noches pienso, el momento en que te deje partir Yo me la paso pensándote, y me muero desnudándote Tengo mil mujeres que me quieren también Pero para mí tú eres una entre cien Yo me la paso pensándote, y me muero desnudándote Tengo mil mujeres que me quieren también Pero para mí tú eres una entre cien Tu perfume en mi piel, mi mente en el hotel He estado gastando billetes de cien Para olvidarte tengo otra mujer Tu perfume en mi piel, mi mente en el hotel He estado gastando billetes de cien Para olvidarte tengo otra mujer Hoy salgo pa' la calle con to' mis panas Una combi de mujeres que siempre llama Aunque todas quieren dinero y fama No me importa que piensen si tengo ganas Esta noche quiero bailar Con otra baby te voy a olvidar Esta noche quiero tomar No te necesito y me voy a emborrachar Yo me la paso pensándote, y me muero desnudándote Tengo mil mujeres que me quieren también Pero para mí tú eres una entre cien Yo me la paso pensándote, y me muero desnudándote Tengo mil mujeres que me quieren también Pero para mí tú eres una entre cien Tu perfume en mi piel, mi mente en el hotel He estado gastando billetes de cien Para olvidarte tengo otra mujer Tu perfume en mi piel, mi mente en el hotel He estado gastando billetes de cien Para olvidarte tengo otra mujer Diamante style, yeah Nervaian Castro, yeah Pa' to'a la baby, baby, garden, yeah A vos, dímelo, cocaine, yeah A vos, dímelo, cien Le위, mides, nнения A vos, dímelo, cien A vos, dímelo, cien Véritu, dímelo, cien A vos, dímelo, cien Cheja en sexually